Música ¿Quién va? Kiki va arriba el auto Está Kiki, ay Dios Un auto roto que se suma Un auto más que se suma a los rotos Para atrás Kiki Ahí estamos Alineados A ver las laderitas como van Al verde Y cae la laderita increíble La laderita con un tiempo de dirección de 0.42 0.49 para el PIA1 Conducido por Kiki El nuevo rompe alto 12.22 Kiki decía Gaby dame que yo te voy a dejar el tiempo Gaby vos Gaby vos Gaby vos Dame a mi Y Kiki hizo 12.22 No fue buen tiempo para el auto No fue buen tiempo para el auto No fue buen tiempo para el auto